Muy buenos días, señoras y señores, les ruego que tengan la amabilidad de tomar asiento. Gracias por su amable atención. Les ruego que por favor tomen asiento. Muchísimas gracias. Mucho les agradezco su colaboración. Para aquellos que aún están de pie, les ruego que por favor tomen asiento rápidamente para que podamos empezar con nuestro programa de esta mañana. Señoras y señores, muy buenos días. Soy una cordial bienvenida a la Semana Mundial sobre la Protección Social, una conferencia internacional para lograr el 1.3 en el contexto del futuro del trabajo. Recordemos que esta es una aspiración mundial compartida que de aquí al 2030 habremos aplicado sistemas de protección social para todos. Y esto incluye pisos que sean adecuados, que sean sostenibles y adaptados al futuro del trabajo. Me llamo Nosipón Panjua y para mí es un gran privilegio actuar de moderadora durante los próximos dos días. Esta sesión plenaria inaugural tiene el título siguiente, Protección Social, una prioridad mundial con altos rendimientos. Y ahora quisiera invitarlo a usted en primer lugar para su discurso inaugural, señor director general. Muchísimas gracias, señora moderadora, alta comisionada, señora Michele, distinguidos ministros, damas y caballeros y amigos de la OIT. Quisiera también desearles una cordial bienvenida a esta semana tan importante en la OIT, esta semana de la protección social que empieza con esta sesión plenaria inaugural, pero que se hará más técnica con el transcurso de la semana. Ustedes me habrán oído decir que este año ha sido un año especialmente importante para la Organización Internacional del Trabajo. Es nuestro año del centenario. Hace 100 años se creó la OIT en la creencia de que la paz duradera solo se puede lograr si se basa en la justicia social. Y este es el credo que ha orientado a la OIT desde entonces. Figura en la declaración de Filadelfia de 1944. Y este es el centro de la justicia social y ha sido el centro de la labor de nuestra organización durante este último siglo. Quisiera recordarles de lo que dice la Constitución, el primer párrafo que se escribió sobre las responsabilidades de nuestra organización. Incluye entre las responsabilidades de la OIT, y voy a citar aquí, la protección del trabajador contra la enfermedad, las lesiones y la enfermedad debido a su empleo, la protección de los niños, las personas y las mujeres, la previsión para la vejez y la protección contra todo y enos aquí. Y luego, en la propia declaración que fue adoptada en nuestra conferencia del centenario junio de este año, esta noción y esta responsabilidad se transmite con un llamamiento, y cito nuevamente nuestra declaración del centenario, el acceso universal a la protección social completa y sostenible. Pueden ustedes ver la continuidad de propósito de nuestra organización, porque como ya he dicho, lo sabemos perfectamente. Todos sabemos y estamos juntos en esta comprensión, que la protección social es parte vital de cualquier sistema que trate de promover la justicia social. Y creo que esta mañana podríamos reflexionar sobre el pasado, y sobre todo en las circunstancias actuales y el futuro de la protección social en estos tiempos de cambios tan transformadores en el mundo del trabajo. No olvidemos que hace 100 años, muy pocas naciones tenían sistemas de protección social, y que hoy prácticamente todos los países tienen por lo menos un marco jurídico de sistemas que abarcan por lo menos a una parte de su población. Muchos países sí tienen sistemas completos. Y esto debería ser motivo de celebración como un éxito. Podemos estar orgullosos de ellos. Es un verdadero logro, porque por largo que sea el camino que tenemos que recorrer, el olvidar los logros del pasado, pueden inducir cierto fatalismo sobre nuestras capacidades de cambio en el futuro. Dicho esto, también hemos visto con el transcurso de los años como los sistemas de protección social pueden verse afectados. Es una gran ironía que este debilitamiento a menudo se lleva a cabo cuando la protección social es más necesitada, cuando hay dificultades y el sufrimiento humano es la consecuencia de ello. Esto ocurre en muchos países. Ocurrió en las recesiones de los años 70 y de los años 80, y quizás en nuestras memorias durante y después de las crisis del 2008. Con todas estas fluctuaciones, en medio de todos estos desafíos, la OIT ha sido congruente con su propósito. En nuestro énfasis en la importancia de la seguridad social, hemos promovido firmemente que la protección social debe considerarse no como un costo, sino como una inversión. Una inversión en la realización y el disfrute de un derecho humano en la salud, la educación y el bienestar de nuestras poblaciones. Hemos destacado su importancia al reducir la pobreza y al prevenir la exclusión social, promoviendo la igualdad y la solidaridad. Es decir, y vuelvo al concepto de que es una inversión indispensable en la justicia social. Y todo esto, señora alta comisionada, se ha visto apuntalado por el enfoque normativo que se encuentra detrás de nuestras perspectivas sobre la protección social. Puedo hablarles del convenio 102, que se adoptó en los años 50 como un verdadero hito. Y más reciente, en el 2012, nuestros Estados miembros adoptaron la recomendación 202 sobre los pisos de protección social. Y esto ha sido fuente de inspiración para muchos países para instaurar y crear sistemas completos de protección social basándose en estos pisos de protección social. Y ha habido otros logros en el 2015. Y este es el núcleo de nuestra discusión del día de hoy, de la mañana de hoy. Hemos incluido explícitamente el trabajo decente y la protección social como objetivos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y claro, está el ODS 1.3. Por lo tanto, creo que podemos ver que la reflexión evoluciona en materia de protección social y que creo nos encontramos en un momento de gran oportunidad cuando se trata no solo de defender la protección social universal, sino también adelantar hacia su logro. Esta es una buena noticia, pero me temo que no todo son buenas noticias en el mundo actual, porque a pesar de los progresos y las oportunidades, también tenemos que reconocer que los niveles persistentes de pobreza y de exclusión que no debemos tolerar y que hay un aumento de exclusión, porque si seguimos al ritmo actual, y esto es algo fundamental para nosotros, no vamos a lograr la meta y los ODS de convertir a la protección social, a la seguridad social como una meta para cumplir con la Agenda 2030. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? En tiempos tan inciertos como en los que vivimos actualmente, parecería que la protección social es mucho más crucial que nunca, porque puede ayudar a las personas y a las sociedades a hacer frente a las múltiples transiciones que se llevan a cabo en el mundo del trabajo y proteger el contrato social subyacente que tanto se ha discutido este año del centenario aquí en la OIT, que se refiere en la compartición de riesgos, equidad y solidaridad. Es muy importante que sigamos adelante con nuestro trabajo para lograr la seguridad social para todos y que forjemos un futuro de la protección social. Colegas, durante esta Semana Mundial Global sobre la Protección Social, daremos un gran paso porque vamos a lanzar un importante estudio que da un panorama más claro de la brecha en materia de financiación que tendremos que abordar si hemos de lograr el ODS 1.3. El estudio va a crear, espero y creo, una base muy firme a partir de la cual podemos seguir adelante con nuestro trabajo, basándonos en nuestras fortalezas claves como organización tripartita, pero también comunicándonos con otros interlocutores. Estas discusiones se están discutiendo dentro del marco de la declaración de la OIT sobre el futuro del trabajo y del presupuesto y en el que la protección social se destaca y tiene la prioridad que ustedes quieren darle. La declaración adoptada en la Conferencia Internacional del Trabajo del Centenario nos da una hoja de ruta pragmática para el futuro del trabajo que ponga a la gente en el centro de la política y las prácticas comerciales. Nada podría ser tan pertinente para esta visión de un mundo del trabajo centrado en la persona y de una protección social. Esta es la semana más importante. Mucho me complace dirigirme a ustedes y en compañía de la señora Michelle Bachelet que ha desempeñado una función tan importante en esta institución, haciendo adelantar nuestra reflexión sobre la protección social. Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones y espero poder participar en esta semana que iniciamos ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias al director general de la OIT que nos recuerda la continuidad de propósito, sobre todo ahora que nos encontramos en tiempos muy dinámicos en donde el cambio es constante y el contexto de hoy es mucho más importante cuando la protección social se necesita frente a la desigualdad, la pobreza y de lento crecimiento económico. La voz que van a escuchar a continuación ha defendido la protección social como parte de la Agenda 2030. Ha galvanizado apoyo para la seguridad social para que se incluya en el núcleo de todo el programa nacional. Y ahora vamos a escuchar un mensaje video de la señora Amina Mohamed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas. Señor Guy Ryder, señora Michelle Basile, alta comisionada de Derechos Humanos, distinguidos ministros, representantes de los trabajadores y los empleadores, distinguidos invitados, colegas. Hoy en nuestro mundo moderno, 4 mil millones de personas viven sin protección contra los riesgos como la enfermedad, el desempleo o accidentes laborales. Casi 2 millones viven en la precariedad con menos de 3 dólares al día. Y esto los puede llevar a la pobreza en cualquier momento. Hay una creciente conciencia de que esta inseguridad no es justa y no es equitativa. En el mundo hay una gran frustración y desigualdad entre los que tienen y los que no tienen, entre los hombres y las mujeres, entre los sanos y los enfermos, entre las generaciones y entre empleadores y trabajadores, migrantes, minorías, los ancianos, personas con discapacidad y aquellos que están en el sector informal tienen un mayor riesgo de discriminación, exclusión y un trato desigual y no equitativo. Estas son cuestiones complejas y no tienen respuestas fáciles, pero la protección social son parte de la solución. Debemos sensibilizar y crear marcos de protección social que impiden que la gente caiga en las pobrezas y ayudarlos a vivir vidas con dignidad y estabilidad. La protección social mejora la vida, aumenta la productividad, reduce la pobreza y la desigualdad. Es un catalizador que le ayuda a los países a lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, nuestra hoja de ruta para la paz y la prosperidad en el planeta. La protección social acelera el logro de muchos ODS, incluyendo aquellos relativos a la salud, educación, género, trabajo decente y desigualdades. Nuestro mundo tropieza con nuevos desafíos desde la crisis climática, la revolución digital, la urbanización, los cambios demográficos. Los sistemas actuales de protección social deben reconocer estas complejidades y adaptarse a la creciente diversidad y a mercados laborales más volátiles. A medida que se construya y que defendamos la protección social universal de aquí al 2030, les ruego que tengan tres elementos presentes. En primer lugar, trabajemos todos juntos. Estamos frente a un inmenso desafío y solo lo podemos abordar mediante alianzas fuertes. y con una visión colectiva. Cuando estamos juntos, podemos lograr grandes cosas y hay un gran apoyo a favor de los planes de protección social en las Naciones Unidas. La iniciativa sobre los pisos de protección social vincula a 17 organismos de las Naciones Unidas al Banco Mundial, al FMI y a más de 60 equipos de las Naciones Unidas en los países. Cuando pedimos propuestas para la protección social para el Fondo y Conjunto para la Agenda 2030, recibimos más de 100 propuestas en menos de cinco semanas. 36 programas sobre protección por un valor de 72 millones de dólares se pondrán en práctica durante los próximos dos años. El segundo imperativo es el cambio de actitud. La protección social es una gran inversión con altos rendimientos y no un costo. Los beneficios económicos incluyen trabajadores más saludables, mejor educados y más productivos. Sociedades más coherentes, con cohesión social, con una vida digna y oportunidades para todos. Tenemos que centrarnos en todo esto si queremos lograr mayores recursos para la protección. por ejemplo, aumentando los impuestos, reasignando los gastos o extendiendo la protección social al sector informal. Este cambio de paradigma nos ayudará a atraer recursos internacionales para colmar esta brecha financiera. Necesitamos mecanismos innovadores como los impuestos para las transacciones financieras y un servicio de financiación para la protección social global y para salvaguardar los sistemas de protección. El tercer imperativo es que miren hacia el futuro, sean visionarios, busquen por maneras de adaptar sistemas de protección social para que puedan abarcar y cubrir a todos. Distinguidos ministros y líderes, estimados amigos, espero que esta conferencia amplíe el consenso y que cree un verdadero impulso en torno a la protección social universal para el 2030. les deseo unas discusiones muy fructíferas y que entablen excelentes contactos entre ustedes. Muchas gracias por su atención. una contribución muy desafiante porque nos incita a buscar nuevas maneras para seguir trabajando todos juntos, incitándonos a abrirnos y a cambiar de actitud y también desafiándonos para abarcar y convertirnos en hombres y mujeres visionarias que siempre encaramos el futuro. Para mí es un gran placer escuchar a la alta Comisionada de Derechos Humanos y también para dirigirles unas palabras de bienvenida en el 2010, dirigió el grupo consultivo sobre los pisos de protección social que son la base de las discusiones que estamos celebrando hoy sobre la protección social universal y lo que es más importante desplazando al mundo para darle contexto a la protección social como derecho humano. Y ahora vamos a darle un aplauso a la señora Michelle Bachelet. Director General Ryder, Distinguidos Ministros, Panelistas y Amigos. El Centenario de la OIT es motivo para celebración en todo el mundo pero también en la comunidad de los derechos humanos. El Secretario General, señor Antonio Guterres, ha señalado lo siguiente. Su programa se encuentra en el centro de las preocupaciones de las personas, la dignidad del trabajo decente, la globalización equitativa y la justicia social para todos en todos los lugares del mundo. Por consiguiente, me complace participar en esta semana de debates cuyo objetivo es conseguir avances más firmes en materia de su protección social universal y en el ODS 1.3. Invertir en la protección social será decisivo para permitir que las personas puedan aprovechar los beneficios de los cambios tecnológicos y económicos para cumplir con los derechos humanos. Todavía tenemos un diseño para lograr la Agenda 2030 incluido el ODS 1.3. Un diseño no es tanto pero puede ser suficiente si aceleramos e intensificamos nuestras labores y creo que un avance significativo hacia la protección social universal puede dar pie a numerosos avances y progresos en torno a los 17 ODS y sus metas porque en materia de derechos humanos también tenemos una repercusión muy importante en toda la sociedad porque generamos mayor armonía resiliencia participación inclusión un mejor desarrollo y paz necesitamos aumentar el ritmo acelerarlo y que la comunidad de estados y la comunidad internacional inviertan en la protección social la cooperación para el desarrollo ha de respaldar esta idea porque solo así podemos hacer invenciones de peso primero las investigaciones analíticas de la OIT han demostrado que incluso los países más pobres pueden darse el lujo de tener un sistema de protección social los estudios han estimado que un 1,6% del PIB podría abarcar los costos de proporcionar prestaciones para los niños maternidad beneficios para los recién nacidos personas con discapacidad y las personas que reciben jubilaciones de vejez muchos países han adoptado ya importantes aspectos de los planes de protección social podemos mencionar como ejemplo Argentina Botsuana Brasil Cabo Verde China Kazajstán Kiribati Kosovo Kirguistán Lesoto Maldivas Mauricio Mongolia Namibia Las Eicheles Sudáfrica Suazilandia Tailandia Timor-Leste Trinidad y Tabago Uruguay y Uzbekistán entre ellos en Argentina hay un programa para las mujeres embarazadas en Mongolia también hay programas de prestaciones y en Ruanda y en Tailandia todos estos programas han tenido también una repercusión positiva también en el derecho a la salud para las mujeres embarazadas y los niños para aquellos países que todavía no han hecho eso no se trata solamente de ver cómo pueden promover estas medidas de protección social a nivel mundial sino más bien cómo pueden darse el lujo de no hacerlo cuando yo fui presidente en Chile tomamos medidas de esta índole inclusive un cambio en las jubilaciones para que se redistribuya la cobertura y para que los más vulnerables puedan contar con un salario básico y los datos mundiales y económicos indicaron que estas políticas dieron un impulso al crecimiento económico y mejoraron no sólo la justicia social sino también la cohesión social como nos lo solicitó el director general de la OT yo presidí un grupo para hacer recomendaciones a los países en este ámbito los pisos de protección social para una mundialización más incluyente más equitativa y esto ha demostrado que invertir en la protección social da réditos a corto plazo porque mitiga las crisis y a largo plazo alimenta la productividad en resumidas cuentas parece ser que la austeridad no ha sido una receta para el éxito a la hora de hacer frente a las crisis económicas y sociales los pisos de protección social tienen que aplicarse en todas las sociedades esa fue la base de la recomendación 202 de la OIT que fue adoptada en el año 2012 la recomendación 2002 proporciona orientaciones a los estados miembros para consolidar sistemas de seguridad social sólidos y ampliar la cobertura estableciendo pisos de protección social a nivel nacional que puedan ser accesibles para todas las personas que los necesitan desde entonces más de 40 países han podido desarrollar estos pisos de protección social que garantizan derechos específicos mi oficina y otros órganos de Naciones Unidas han trabajado de la mano con la OIT para dar apoyo a muchos de estos países y para adoptar medidas mundiales para promover el derecho a la protección social inclusive mediante una plataforma en línea por ejemplo nuevamente el hambre aumenta es el cuarto año consecutivo que aumenta unos 84 millones de personas están pasando hambre según un informe que se presentó anteriormente mi oficina ha estado promoviendo la adopción de sistemas de protección social para lograr el derecho al alimento y para luchar contra el hambre señalando la atención a la atención de todos la difícil situación de las mujeres rurales excelencias pruebas tenemos en todos los países en diferentes niveles de desarrollo y muestran que los sistemas de protección social ayudan a hacer frente a las crisis y permiten que haya unas sociedades más resilientes pueden ayudar a luchar contra los impactos negativos del desempleo permitir un acceso a la educación mejorar los mercados laborales y permitir acceso a algunos elementos fundamentales por ejemplo a la salud a la educación al saneamiento a la vivienda sobre todo en momentos de crisis esto nos ha permitido garantizar que se proteja a individuos y a familias de los peores impactos de las dificultades porque cuando la situación es difícil esto puede ayudar a salvar vidas y a proteger a las economías de las catástrofes hoy por hoy menos del 30% de las personas del mundo tienen una protección social promedio y más de la mitad no tienen protección en lo absoluto en los países en desarrollo 8 de 10 personas no reciben esta asistencia social y muchos trabajan en el sistema informal mientras tanto las economías tanto desarrolladas como en desarrollo la mundialización la economía digital están incorporando algunas disposiciones más casuales lo cual socava los derechos laborales también está aumentando el desempleo hay 17 millones de jóvenes que en el año 2017 estaban desempleados según los datos de la OIT a nivel mundial 3 de cada 4 jóvenes que trabajan trabajan en el sector informal esta es una relación una proporción que nos lleva de a 19 de 20 personas entre hombres y mujeres de todo el mundo de modo que esta exposición al riesgo está creciendo en todas partes del mundo también se pide que se refrenden los derechos humanos a nivel mundial también que se protejan las libertades cívicas y que se aumenten los niveles de vida como mejorar el acceso a la educación al saneamiento y a muchos servicios básicos de modo que es urgente que tomemos cartas en el asunto alentar a los jóvenes porque son los jóvenes sobre todo las mujeres que están a la cabeza de todas estas reformas y de estas protestas tenemos que hacer que la desigualdad disminuya proporcionemos redes de salvaguardia en un mundo que cambia con suma rapidez para que se sienten las condiciones necesarias para que haya una vida digna al diseñar estos sistemas de protección social universal hay que tener en cuenta la repercusión que pueden tener en las necesidades de los jóvenes sobre todo en su búsqueda por un trabajo decente al crear un acceso a la educación tenemos que responder también a la situación laboral actual así mismo se pueden atender las situaciones específicas con las que tropiezan las personas con discapacidad y de grupos vulnerables o objeto de discriminación así podemos hacer una contribución de peso a favor de la igualdad de género voy a darles un ejemplo que cae por su propio peso las mujeres tienen la carga desproporcionadamente pesada y las consecuencias se aplican por ejemplo en empleos que no reciben una remuneración adecuada tampoco las mujeres reciben un seguro por desempleo una licencia por maternidad o prestaciones por maternidad actualmente más de 40 millones de mujeres viven de la economía informal y por debajo del 92% de las mujeres están informadas empleadas en el sector informal las políticas de protección social que tienen en cuenta las mujeres y la dificultad la carga que tienen que llevar sobre sus hombros de no recibir una remuneración adecuada y tener que criar a sus hijos impide que ellas hagan una contribución de peso pero podemos corregir este desequilibrio y garantizarnos que todas las mujeres vivan en dignidad en todas las edades de su vida también podemos ayudar a quienes elaboran las políticas a tener mayor claridad acerca de factores como la discriminación que deben ser encaradas por las medidas contra la discriminación igualmente debe haber programas y leyes más eficaces sobre todo promover la concientización de que los más marginalizados inclusive tienen derecho a esta protección social que les permitirá protegerse de los choques en mi oficina vamos a celebrar el día miércoles una reunión sobre cómo consolidar estos sistemas de protección social invitamos y acogeremos con gusto a quienes deseen participar y también tocaremos algunos de los temas que se van a plantear en este debate de hoy gracias la moderadora muchísimas gracias a la señora Michelle Bachelet por habernos recordado que nos queda tan solo un decenio ella dice que un decenio 10 años no es mucho tiempo pero que podría ser suficiente porque lo que aquí necesitamos es aumentar nuestro ritmo pero hablando de ritmo tenemos que cerciorarnos de no dejar a nadie a la saga les pido un aplauso por favor para la señora Bachelet y para el señor Guy Ryder aplausos y para la señora Bachelet 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 la señora Bachelet y para la señora Bachelet la señora Bachelet Gracias. 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 También vamos a utilizar el hashtag SDG1.3. Y en vista de que el día de hoy y toda esta semana constituye un momento tan importante en las celebraciones del centenario, las últimas celebraciones del centenario, vamos a utilizar también el hashtag ILO100. Quisiera invitar a los siguientes ponentes a que acudan al podio y tomen asiento para dar inicio a nuestro debate de grupo. Es para mí un placer recibir nuevamente al señor director general para que tome asiento aquí entre nosotros. Al director general le voy a pedir que por favor se siente en el medio de la sala y coloque su nombre justo enfrente. Acompañarán al director general, el ministro de Trabajo y de Política Social de Italia, la señora Nunzia Catalfo. Señora ministro, mucho le agradecemos por estar aquí. Le solicitamos que se acerque también a la tribuna. Señora, usted se va a sentar aquí junto al director general, si es tan amable. Muchas gracias. Y ahora vamos a jugar un poco a las sillas musicales. Voy a llamar a la señora Sharon Barrow, que se va a sentar junto a mí. Ella es la secretaria general de la Confederación Sindical Internacional. Señora Barrow, gracias por estar aquí. Tome asiento, por favor. Y junto al director general tenemos al secretario de Estado de Asuntos Sociales de Finlandia. Se trata de la señora Zahila Ruth. Gracias por estar presente. Junto a la señora Zahila se sentará el viceministro de Empleo y Trabajo de Sudáfrica. Se trata de la señora Boitumelo Molloy. Mucho le agradecemos también por estar aquí presente. Señora viceministra, siéntese si es tan amable al lado de la señora Zahila Ruth. También nos acompaña el secretario general de la Organización Internacional de Empleadores, el señor Roberto Suárez Santos. Mucho le agradecemos también estar aquí presente y le pedimos que sea tan amable de tomar asiento aquí hacia el final de la fila. Gracias. Muy bien, damas y caballeros, al empezar este grupo de debate, me permito recordarles cuál es el mensaje clave en el que nos estamos basando tras lo que escuchamos en las intervenciones iniciales. Hemos escuchado que la protección social es un derecho humano. Hemos escuchado que esta es una inversión que tiene réditos muy elevados y significativos. Se nos ha pedido que examinemos cómo aprovechar al máximo esta ventana de oportunidad que se acaba de abrir, reconociendo de manera más amplia todos los beneficios que podemos tener en materia de protección social. También se ha dicho que es necesario reflexionar acerca de cómo podemos invertir en la protección social, no solamente como una manera de hacer frente a los desafíos con los que tropezamos hoy en día, sino también para prepararnos para cualquier inseguridad que podamos tener en el futuro. Nuestro debate de hoy estará bastante bien enfocado y todos sabrán que al final de esta conversación voy a tratar de consolidar los temas fundamentales. Luego se los presentaré a guisa de resumen. El equipo de la División de Protección Social está escuchando con sumo cuidado todo lo que se va a decir aquí. Ellos retomarán estos comentarios de conclusión y los plasmarán en un documento de resultados que al final de esta semana se publicará. Bien, voy a empezar entonces con la señora ministra Catalfo. Bueno, hemos escuchado esta mañana que la protección social constituye una inversión que trae consigo prosperidad económica y social. La pregunta es en qué medida esto refleja la visión de la protección social en Italia. Es para mí un placer estar aquí presente para participar en esta semana relativa a la protección social. En Italia disponemos de un sistema de seguro de salud universal, un sistema de pensiones que funciona muy bien, pero en estos últimos años nosotros, al igual que otros países, también hemos tropezado con algunas dificultades, algunas crisis de importancia que han implicado a la población italiana y que también han afectado a parte importante de los ciudadanos italianos. Ha habido pues una influencia negativa y ha habido un aumento de la pobreza. A partir del año 2018, ha habido un aumento del número de pobres. Eran dos millones y esa cifra ascendió a cinco millones. Así pues, hace algunos meses incorporamos una nueva medida, una especie de ingreso garantizado, que en un espacio de siete meses consiguió objetivos sumamente importantes, porque esta medida ha reducido de forma fundamental la desigualdad en Italia. ha protegido a más de un millón de hogares y a centenas de miles de menores de edad. Consiguió bajar en un 1,5 puntos porcentuales el índice Gini. Y esta tendencia va a continuar, de modo que es una influencia importante contra la desigualdad. Nuestras inversiones han sido de unos 20 mil millones de euros. Se trata pues de una inversión social muy importante. Y esto está relacionado con una inversión que se realiza en materia de servicios sociales y políticas activas a nivel de trabajo, con el objetivo de velar para que se otorgue un ingreso económico. En términos económicos, una ayuda a las familias, pero también para que se pueda ejercer algún tipo de influencia en la inserción de las generaciones futuras a nivel social y en el contexto de trabajo. Así pues, hoy nos encontramos en una fase en la que los servicios sociales toman a su cargo a las comunas y a varios centros. Nosotros hemos invertido en ellos de manera importante. Hemos aumentado el personal y actualmente estamos duplicando la cantidad de personal para los centros de empleo con más de 8 mil unidades. Ahora son 12 mil unidades y en los próximos tres años esos son nuestros objetivos. Se trata pues de una medida que por un lado respalda los ingresos, tiene una influencia importante contra las desigualdades, pero por otra parte también incluye medidas que pueden ayudar a los ciudadanos a salir de un contexto de marginalización social y que a su vez les acompaña en su inserción en el mundo del trabajo, limitando la dispersión de las escuelas, ayudando a los niños que se encuentran en hogares con dificultades para que se los vuelva a reincorporar en el contexto de la educación y la formación. Pero además de todos estos elementos, cabe señalar la licencia de paternidad que está aumentando hasta siete días. Estamos invirtiendo igualmente en las prestaciones universales para las familias. Invertimos en servicios para las familias. Igualmente, procuramos controlar esa brecha, esa diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Tratamos de adoptar medidas para ayudar a las mujeres antes de que se conviertan en madres y después de la maternidad en ese sentido. Pero más allá de todo esto, estamos invirtiendo en otros ámbitos. Por ejemplo, en la ley presupuestaria, se habla en Italia de invertir en la situación de las personas con discapacidad, aquellas personas que no son autosuficientes y también personas que se preocupan por la situación de las personas en esta situación. La moderadora, muchísimas gracias. Con esa respuesta estamos viendo que se está actuando de manera sumamente positiva. La señora ministra ha destacado una serie de medidas que contempla Italia en el futuro. Esta inversión de 20 mil millones de euros, que ha dado ya sus frutos, sacando a muchas personas de la pobreza, está obteniendo los beneficios que se estaban buscando. Gracias por su contribución. Ahora me gustaría pasar a la ministra Zahila Ruth, ministra de Asuntos Sociales y de la Salud de Finlandia. Este ejemplo, señora, es muy importante porque hemos visto que después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia era un país sumamente pobre. Y después de salir de la Segunda Guerra Mundial, decidió priorizar la protección social. Primero, queremos saber por qué se tomó esta decisión, por qué esta trayectoria específica que han tenido. Y en segundo lugar, cuáles son los resultados que han podido ver después de haber adoptado esa medida en ese entonces. Muchas gracias, dice la señora ministra. Lastimosamente, usted no me da sino dos minutos para responder. Es muy difícil. Primero, para responder por qué, diré que todos ustedes saben que estas son cuestiones de lucha política, dificultades políticas, se encuentran en el corazón mismo de la política. Entonces, para nosotros, la situación era que teníamos circunstancias políticas y sociales listas a punto para centrarnos en la cuestión de la protección social. Estábamos pasando de un sistema estatal a un sistema de sufragio universal. De modo que teníamos un sistema democrático que ya empezó a echar raíces. Después de la guerra, incluso se legalizó nuevamente el Partido Comunista y esto quedó demostrado con los resultados de las elecciones. Tuvimos, pues, un marco político de democracia social, Partido Central, comunistas, que se centraban también, que estaban muy conectados con el tema de la protección social. Y lo primero que tenían que hacer, por supuesto, era reconstruir el país después de la guerra. Y se dieron cuenta que la única manera de que un país tan pequeño como Finlandia pudiese levantarse y surgir hasta el nivel de los países más grandes era invirtiendo en las personas. Esto a mí me resulta un poco divertido porque hemos pasado por la presencia, por la presidencia del Consejo de Europa y hemos estado hablando en Finlandia acerca de esta economía del bienestar. Esa es la idea. Primero hay que invertir en el bienestar de las personas y esto es lo que va a generar crecimiento y, por supuesto, el bienestar de las personas, lo cual constituye una condición fundamental previa antes de obtener cualquier otro resultado. Pasando ahora a los resultados de toda esta política, creo que los frutos son patentes. Hablamos de la sostenibilidad o estabilidad política primero. Además, algo que es necesario tener si uno quiere generar crecimiento o incluso bienestar económico es algo que se convirtió en una realidad. Uno de los resultados también de este bienestar es la igualdad de género. Usted lo ha dicho y me parece muy bien. El estado de bienestar es el mejor amigo de las niñas. Esto quiere decir que es necesario contar con servicios y otros medios que van a permitir liberar a las mujeres para que ellas puedan trabajar fuera de sus hogares y convertirse en personas independientes desde el punto de vista económico. Igualmente, el sistema educativo igualitario que existe en Finlandia, es decir, todos los niños, todos pueden ir a las mismas escuelas primarias, después las escuelas secundarias y las universidades que tienen un sistema gratuito. No hay que pagar para un sistema de educación. Esta es una base fundamental para que un pequeño país como Finlandia haya podido constituir una empresa como Nokia, que en su momento, pues no, ahora no está rindiendo tan bien, pero que en un momento fue un trampolín importante. También los servicios sociales y los beneficios que le protegen a uno cuando uno no está en condiciones de generar sus propios ingresos. Creo que las circunstancias políticas y sociales lo permitieron en ese momento. La moderadora. Creo que en dos minutos usted se ha desempeñado de manera excelente. Se ha referido al cambio de mentalidad al que aludió la señora Bachelet. Se ha referido a la economía del bienestar, fundamental a la hora de reflexionar cómo se habrá de invertir en las personas. Pero usted también nos ha dicho que han empezado a ver que los objetivos que ustedes habían fijado, los frutos han empezado a surgir ahora. Se ha referido a la estabilidad y a la igualdad de género. Muchos van a colocar en el tuit justamente que el mejor amigo de una chica o de una mujer no es una joya de diamantes, sino ese estado de bienestar. Esa importante mención que usted hizo. Y ahora voy a pasar a Sudáfrica, a la viceministra. Si es que pensamos en Sudáfrica de manera comparativa, vemos que en nuestra región Sudáfrica tiene probablemente uno de los sistemas de protección social más completos, más exhaustivos, que incluyen derechos económicos y sociales, incluido el derecho a la seguridad social. La pregunta es qué función ha desempeñado la protección social en la sociedad sudafricana, sobre todo si contemplamos también las transformaciones por las que ha pasado Sudáfrica. ¿Cuál es la función que ha desempeñado la protección social en ese contexto? Respuesta. Dos o tres segundos. Le toma el micrófono, empezará a funcionar. Respuesta. Muchas gracias, señora moderadora. Creo que lo primero que tenemos que señalar es que compartimos el sentir de las dos ministras que me han precedido. En Sudáfrica, nuestra Constitución garantiza, en realidad, dispone que todos tienen acceso a la seguridad social, inclusive si son personas desempleadas. Y si es que no consiguen sufragar sus propios gastos y los de sus hijos. Entonces, esto está contemplado en nuestra Constitución y también en nuestro presupuesto actual. Se pagan donaciones a 17 millones de sudafricanos que reciben estas donaciones, estas ayudas que van desde la discapacidad, donaciones de apoyo para los niños con problemas, las personas de edad. Son 70 millones. Y esto representa más de 100 mil millones que gastamos en una base anual para dar seguridad social a nuestro pueblo. Y cabe destacar también el hecho de que en nuestro país tenemos algunos departamentos medulares. Muchos departamentos existen, pero tres son los departamentos fundamentales que se ocupan de temas relacionados con la seguridad social. Por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Social es el responsable de cuidar de las personas de edad, a dar apoyo a los niños que reciben esta ayuda y otro tipo de ayudas. Cuando uno las necesita, recurre a ese departamento. Ahora también tenemos el Departamento de Salud. Y existe una legislación, una ley que se ocupa de compensar a quienes tienen enfermedades profesionales. Por ejemplo, las personas que resultan enfermas debido a que trabajan de manera subterránea, por ejemplo, o que atrapan alguna infección pulmonar porque han estado trabajando en los subterráneos durante mucho tiempo, pues pueden también recurrir a este ministerio. Si es que pierden su sistema auditivo o si se ven aquejados por el cáncer debido a que trabajan en esas condiciones, pueden recurrir al Departamento de Salud, quien les da su ayuda. También tenemos el Departamento de Empleo y de Trabajo. Y también una serie de entidades bajo nuestro departamento que nos permiten contar con un fondo de desempleo que ayuda a aquellos trabajadores despedidos, por ejemplo. Y también da apoyo a las mujeres con licencia de maternidad. Cuando es una licencia de cuatro meses, uno puede también reclamar un porcentaje del salario de un periodo de cuatro a seis meses, dependiendo de cuánto tiempo de licencia por maternidad uno tenga. Recientemente hemos promulgado también, hemos añadido una nueva parte a la legislación actual que se extiende a la paternidad. Es decir, los padres responsables pueden también cuidar de sus hijos y reciben de cinco a siete días de tiempo para ayudar en sus hogares. Y también un fondo de compensación que se ocupa de otorgar compensación a los empleados objeto de alguna lesión en el trabajo o que contraen alguna enfermedad o que incluso fallecen en su lugar de trabajo. Se les da una compensación durante un cierto periodo de tiempo que va de ocho a doce meses. La duración ha sido de ocho meses y ahora lo hemos extendido a doce meses, pagando pues la compensación para quienes resultan enfermos por esto, porque los empleadores también tienen que contribuir a este plan. En términos de medidas de protección social, que es una contribución a la economía, y tenemos resultados en el mercado laboral debido a que hay un mayor consumo y que el dinero circula. No pueden ustedes imaginar, hay aproximadamente 600 mil millones que contribuyen al crecimiento de nuestro país. Pero recuerden que en Sudáfrica, antes de 1990, la reforma de los servicios de desarrollo social, no todo el mundo en Sudáfrica, en particular la población negra, no recibía este tipo de prestaciones. Y ahora se ha extendido al resto de la población desde el 94. Todo el mundo tiene las mismas prestaciones sociales sobre un pie de igualdad. Por lo tanto, logramos hacerlo porque hemos fomentado alianzas con las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil y trabajamos de la mano con el gobierno en aras de los grupos vulnerables. Tenemos una estructura promulgada por una ley que se llama NETLEC, que es el Consejo Nacional Laboral en donde participan los interlocutores sociales. Tenemos a los sindicatos, a los empleadores y representantes gubernamentales. En la última cumbre de este consejo, abordamos todos los problemas de nuestro país. Recuerden que nuestro país tiene muchas desigualdades. Hay gente muy pobre y realmente indigentes. Es una estructura que es presidida por el propio presidente. Y hay una comisión presidencial que se reúne el primer lunes del mes. Y todos los interesados forman parte de esta estructura para informar y asesorar al presidente. Muchísimas gracias, viceministra. Lo que usted nos ha dicho en su respuesta es que cuando hablamos de sistemas adaptables, el sistema que solía existir en Sudáfrica en 1990, no iba a funcionar en una Sudáfrica democrática después de 1994. Y lo que ha resultado es un sistema sumamente complejo. Pero hay algo que usted ha dicho y que surgirá más adelante. Es que usted ha empezado a demostrar la importancia de la coordinación y de las alianzas. Coordinación enumerando los departamentos gubernamentales centrados en un único objetivo. Y alianzas cuando se habla de la sociedad civil y de los interlocutores sociales que participan en estructuras como NATLEC. Y vamos a hablar de la coordinación y de las alianzas. Pero muchísimas gracias. Permítanme ahora volver a usted, señora Barrow. Se la ha citado diciendo que tenemos que hacer mucho más que meramente crear redes de seguridad. Y que tenemos que pensar en sistemas completos de protección social. ¿Podría usted explayarse usted un poco más por qué los sistemas de protección social completos y no meras redes de seguridad? No cabe la menor duda. ¿Han escuchado a la señora Bachelet y al señor Guy Ryder esta mañana que tenemos que tener una protección social universal? ¿Por qué no estamos de acuerdo con las redes de seguridad? Porque es una manera minimista de abordar un problema a la vez o un grupo de personas a la vez. Cuando sabemos que los mejores sistemas son universales. Todos los ministros aquí presentes han hablado de por qué esto es importante. Si las personas tienen esta seguridad, entonces tienen esperanza. Y saben que sus familias estarán bien incluso en la transición del trabajo. Trátese de una enfermedad o si se lesiona en el trabajo. Y la transición hacia la jubilación también. Por lo tanto, estas son cuestiones fundamentales que las personas quieren que se aborden. ¿Y por qué creamos riqueza en cualquier sociedad si no la vamos a compartir? Yo pensé que la ministra de Finlandia lo dijo muy atinadamente cuando habla de la economía. Porque la economía nos lleva hacia el bienestar. Esta es una de las campañas de la CSI que queremos democracias para las personas. Que los gobiernos sean responsables de la protección social y del nivel de vida de sus poblaciones. Y también de los derechos, empleos y un crecimiento inclusivo. Pero si solo se rinde informe sobre PIB y no vamos más allá para ver cómo se distribuye la riqueza en términos de los salarios remuneradores. Sino también en términos de sistemas de seguridad social y en términos de desarrollo. Y esto tiene un gran sentido económico. Si se tiene la protección social universal, se crean buenas economías que serán sostenibles. Es una cuestión de voluntad política. Cuando uno se adhiere a la protección social universal con un salario mínimo, entonces las personas pueden vivir con dignidad y pueden contribuir a sus comunidades. Por último, es asequible para todos. Está a nuestro alcance. Es una cuestión de voluntad política. Pongámonos manos a la obra porque es un escándalo que el 50% de la población mundial no tenga ningún tipo de protección social universal. Y el 70% o más no tienen protección social universal. Si hay algo que todos hacemos en nuestro camino al 2030 es lograr esto bien. Entonces, pongámonos manos a la obra. Esto es lo que nos dice la señora Barrow. La señora Ruth habló de un marco político que condujo a una decisión en Finlandia. La viceministra Molloy de Sudáfrica habló de que esto está consagrado ya en la Constitución. La protección social está consagrada en la Constitución. Una declaración política. Y hemos visto que durante los últimos 10 años tenemos la elección. Si realmente vamos a galvanizar el mundo para hacerlo bien. Por lo tanto, quisiera llegar al final del panel con el señor Suárez Santos. Acabamos de escuchar la perspectiva de la señora Barrow sobre la importancia de ir más allá de las redes de seguridad y tener sistemas adecuados de protección social. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los dividendos de la protección social desde la perspectiva empresarial? Muchísimas gracias por su pregunta. Creo que la señora Bachelet se refirió a sistemas de protección bien diseñados y eficientes. También está claro que si son rentables existen, y quiero subrayarlos, si existen, está claro que son rentables. Dan buenos rendamientos en términos de estabilidad social. Tenemos ejemplos de muchos países que se han tenido dificultades financieras en escenarios totalmente distintos debido a la existencia de la protección social, y esto es muy bueno para las empresas. También está claro que sistemas de protección social bien diseñados tienen una función que desempeñar en materia de productividad. Y hay pruebas empíricas que demuestran cuán importante es mantener a los trabajadores con un buen sistema de protección social, porque esto es rentable en cuanto a su desempeño. También es muy importante decir algo que se olvida a menudo. Que los empleadores individualmente, pensamos en grandes empresas, pero los empleadores también se benefician de los sistemas de protección social. Esto es muy importante para ellos. También es necesario decir que no hay una manera fácil de lograr un sistema de protección social adecuado y eficiente. El señor Ryder se refirió a los desafíos, a la brecha financiera. Claro está que necesitamos políticas macroeconómicas saludables y realmente pensamos que si tenemos un entorno propicio para las empresas para que sean sostenibles, y esto es lo que aquí llamamos empresas sostenibles, que dan buenos sistemas de protección social. Pero hay inmensos desafíos. Más del 60% de la población activa se encuentra en el sector informal. También tenemos nuevas realidades en el mundo del trabajo y tenemos que ver cómo hemos de hacer frente a los diferentes tipos de empleo. Tenemos que ver cómo medir el impacto de los sistemas de protección social. A menudo hay problemas que no nos permiten salir de la trampa de la pobreza y tenemos que ser prudentes. Tenemos que hablar de la sostenibilidad de estos sistemas también. Observaciones muy útiles que nos permitirán tener una excelente discusión, pero vamos a llegar al meollo de la eficiencia, pero que no es un viaje fácil y que son nuestros sistemas los que nos llevan a la eficiencia. También se refirió usted a algo muy importante y es cómo medir el impacto de invertir en sistemas de protección social y de seguridad social. Y quizás podamos referirnos a ello más adelante porque esta es una inversión de alto rendimiento y lo que estamos viendo es cómo medir este rendimiento y cómo ponernos de acuerdo sobre una medición para medir estos resultados. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar muchas perspectivas y voces. Quisiera que volvamos a 1944. En la declaración, la conferencia reconoció y cito que la extensión de las medidas de protección social para dar protección a todos los que la necesitan y atención médica es un verdadero imperativo. Entonces, en relación con lo que ustedes han escuchado, ¿cuál piensan ustedes que ha sido la función de la OIT? No para que la protección social no sea algo periférico, sino una preocupación global. Muchas gracias. Lo que primero quisiera decir sobre la función de la OIT y en esta cita de la declaración de Filadelfia, volviendo a 1919 con la Constitución, porque la OIT ha sido muy importante para fijar una visión y una ambición. ¿Qué es lo que estamos realmente tratando de hacer? Y podría parafrasear todo esto, haciendo referencia a lo que se está diciendo aquí en este panel. Yo recuerdo que cuando algunos, los cuatro pasos más importantes históricos para la protección social de la población, esto se captó en la noción, el temor, el liberar a la gente del temor, porque yo creo la condición sin protección social es un sentimiento de temor entre las poblaciones y las familias. Entonces, nuestra ambición es pasar de esta situación de temor a una situación de bienestar. Y nuestra colega de Finlandia ya lo mencionó. Y es una excelente manera de considerar la vida. La noción de progreso es alejarnos de la inseguridad y el temor y pasar al bienestar y la seguridad. Yo creo que esto corresponde a la ambición que la OIT se ha fijado durante los últimos 100 años. Y siendo más concretos ahora, hay dos factores sobre nuestra organización y que son válidos para nuestra contribución a la protección social y para todo lo que hace la organización. En primer lugar, fijamos normas para la protección social, los convenios internacionales del trabajo. Damos la base normativa no dictada por la gente en este edificio, sino que los negocian los empleadores, los trabajadores y gobiernos del mundo. Y esto es lo que pensamos que es una base legislativa sólida para extender la protección social. Y la recomendación 202 sobre los sistemas de protección social. Y vemos cómo esto se ha incorporado en el debate social sobre la protección social. La segunda, que es de manera general, pero es la protección social también, es esta noción del diálogo social. Y estoy muy bien aquí sentado entre colegas gubernamentales, empleadores y trabajadores, y yo puedo hablarles de la calidad del diálogo social. Y el panel demuestra que si bien puede haber cierta tentación a ver la protección social como una cuestión árida y técnica, junto con sus aspectos técnicos, es una interacción necesaria entre los gobiernos, empleadores y trabajadores para empezar a diseñar mecanismos bien diseñados y eficientes. Y esto es lo que ilustra muy bien los integrantes de este panel. Pero hay una función técnica que la OIT tiene que desempeñar. Tenemos un gran apoyo actuarial y abordamos las cuestiones de accesibilidad, buen diseño de los sistemas de protección social. Y esta forma parte de nuestra labor cotidiana que me lleva al punto final. Y es que la noción de diseñar sistemas de protección social o pisos de protección social que sean adaptados y adecuados a las circunstancias nacionales es algo que hay que tener en cuenta, que van de la mano con la noción del diálogo social. La cuestión del diseño, la eficiencia, el carácter sostenible, todos estos parámetros necesitan ser establecidos por los protagonistas nacionales en base a las circunstancias nacionales. 187 estados miembros de la OIT. Entonces son 187 realidades distintas para desarrollar esta visión global de la protección social. Muchísimas gracias. Para poder reunir 187 realidades, para convertirlos en normas internacionales en una forma de diálogo social, pero también poniendo a disposición la capacidad técnica que nos permita elaborar sistemas adecuados y eficientes. Entonces esto se ha convertido en el centro del diálogo mundial. Yo lo que les hice, la primera pregunta quisiera empezar a encarar el futuro y voy a pasar a Sudáfrica para hacerlo. Usted ha compartido con nosotros el pasado de Sudáfrica y en particular la función que la protección social ha desempeñado en la transición en Sudáfrica y también nos habló usted del presente, pero hablemos del futuro. Recordemos que Sudáfrica co-presidió la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo y de este periplo surgió una propuesta para un programa centrado en la persona, en el mundo del trabajo. Mi pregunta es, ¿qué función desempeñará la protección social, sobre todo cuando pensamos en mayores inversiones en la capacidad de las personas? En nuestro país actualmente pensamos que a través de nuestras políticas activas de mercado nuestra población puede adquirir nuevas competencias. Estamos evolucionando como parte de la transición y para aquellos que no se encuentran oportunidades de empleo o que han perdido su empleo, quizás sea necesario mejorar sus competencias y aptitudes actuales. Tenemos una revolución de competencias. Queremos mejorar las competencias de nuestros trabajadores. El gran desafío nuestro actualmente es el que más del 60% son jóvenes. Somos un país joven en cuanto a la definición de la juventud entre 18 y 35. Y esta población representa más del 60% de nuestra población. Y entre estos jóvenes, más del 29% están sin empleo actualmente. Por lo tanto, tenemos que elaborar programas para reducir los riesgos y brindar oportunidades de empleo a los jóvenes. Pero sobre todo pensamos que esto nos obliga a pasar a medidas de protección social y ser más orientados hacia el empleo, en vez de recurrir a los métodos tradicionales de centrarnos únicamente en ver cómo utilizar la situación actual. Pero pensamos que hay mucho por hacer en cuanto a las políticas pasivas de trabajo para abordar algunas de las cuestiones dimanantes del fenómeno de la Cuarta Revolución Industrial. Porque aunque nos guste o no, está aquí y nos está afectando ya, sobre todo como país. Cómo cerciorarnos de que vamos a centrar nuestras energías para que todos, incluyendo sobre todo a los jóvenes, cómo vamos a formarlos, cómo orientarlos hacia la innovación, la robótica y lo que el mundo ofrece en la actualidad para que podamos mitigar los desafíos que supone el gran desempleo en nuestro país. Pero además, nuestra legislación laboral tiene un componente esencial de la protección social que le permite a nuestros trabajadores. Tienen que comprender que nuestro país, nuestras políticas son propicias para el empleo. Nuestros trabajadores tienen el derecho de huelga, aunque a veces va en detrimento de nuestra economía, pero esto es un derecho por el cual han luchado mucho los trabajadores en mi país. Y en cuanto al componente de la protección social, nuestros trabajadores se benefician, tienen oportunidades de seguir programas de formación permanente y tienen licencias retribuidas cuando asisten a estos cursos. Reciben su salario y esto lo permitimos en nuestro país porque pensamos que si tenemos trabajadores bien empoderados y que se reciclan y que se forman, esto va en aras del nivel de productividad en nuestro país. Y hay programas gubernamentales para los trabajadores para que estén al día. Muchísimas gracias, viceministra. El director general habló de sistemas de protección social apropiado y usted nos ha dado el contexto sudafricano. Hay una tasa de desempleo del 29 por ciento. Y ahora que usted comparte sus ideas acerca de cómo esta revolución de las competencias puede iniciarse, hay que hablar de los sistemas de protección social, no solo a la luz de los desafíos actuales, sino también de la inseguridad futura que podría surgir. Y como usted lo ha dicho con la cuarta revolución industrial, con las ventajas y desventajas, cómo apoyar a los trabajadores a lo largo de la vida laboral para que aprovechen estas oportunidades de formación y basándonos en lo que se ha dicho anteriormente, para que estén libres de todo temor. Vamos a pasar a dejar a Sudáfrica y en el contexto de nuevas fuerzas que están forjando el mundo. Vuelvo a Italia. Uno de los ejemplos cuando hablamos de este mundo del trabajo que cambia son los adelantos tecnológicos que están creando nuevas formas de empleo, están creando oportunidades, pero que trae consigo algunos desafíos. Como Italia se cerciora de que está aprovechando estas oportunidades y qué función desempeña la protección social. Muy bien. En mi intervención anterior expliqué cuál era nuestra primera inversión en la protección social para introducir un salario mínimo garantizado para proteger a las personas que debido a la crisis y lo que ha ocurrido en el mercado laboral en el 2018, se encontraban en situaciones difíciles y sin empleo. Actualmente, estamos supervisando y analizando cuáles son las personas que perciben este ingreso. Hay personas de grandes dificultades que son seguidos por nuestros servicios sociales. Son ciudadanos, trabajadores que tienen salarios sumamente bajos. Y nosotros intervenimos y velamos porque los ingresos sean mejores y para evitar el dumping salarial. En Italia estamos contemplando la posibilidad de una ley sobre el salario mínimo para proteger a los trabajadores que tienen salarios que los dejan por debajo del umbral de la pobreza. Una ley que establezca un umbral salarial por debajo del cual no se puede ir. De lo contrario, caen en la pobreza. Esta es una medida que acabamos de adoptar. Hace un mes, aprobamos una medida sobre los trabajadores de determinadas plataformas y esta ley protege a los trabajadores empleados en estas plataformas. Y se brindan todo tipo de prestaciones, de maternidad, etcétera. Y se brinda una protección mínima a los trabajadores de estas plataformas y que tienen formas atípicas de empleo. Estamos invirtiendo también en un programa trienal de lucha contra una forma específica de empleo. Y lo más importante es el pilar que debería eliminar la labor del caporal. Y se trata de lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo. Y se trata de que la demanda y la oferta de empleo pueda llevarse a cabo exclusivamente por conducto de los servicios de empleo públicos y las oficinas más cerca del trabajador. Y además de todas estas medidas, estamos introduciendo un programa que pueda ayudar a los trabajadores a tener alojamiento, transporte, medidas de protección que ayuden a los trabajadores pobres porque desafortunadamente esto afecta a las capas más pobres de la población. Y para ayudar a estas personas e introducirlas en el mundo laboral. Prestamos una atención muy especial a la seguridad en los lugares de trabajo. Actualmente estamos actualizando parte de nuestra legislación para reconocer o darles algún tipo de reconocimiento a las empresas que tienen este tipo de disposiciones de protección social. Estamos lanzando una campaña de sensibilización con los medios de comunicación. Iniciativas para fomentar la inversión y comprender cuán importante es invertir en la seguridad y la protección social para que los trabajadores sean conscientes de los riesgos y de la importancia de la reglamentación en los lugares de trabajo. El gobierno italiano actualmente está invirtiendo en la protección social de los trabajadores y ciudadanos italianos. Yo creo que se trata del desfío para los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido sumamente interesante escuchar estos planes exhaustivos, tanto actuales como los futuros que usted comparte con nosotros. Igualmente el marco legislativo para cerciorarnos de que no solamente es meramente aspirativo, que es tan solo una esperanza, sino que también tenemos realidades que podemos crear recurriendo a políticas y a las leyes existentes. Y otro punto que usted mencionó que es de vital importancia es que el punto de partida son los datos y conocer bien a la población y saber que el dinero se está gastando y cómo se está gastando bien. Muchas gracias. Ahora paso a la señora Burrow, porque algo que dijo la ministra Catalfo es esa idea de cerciorarnos de que los más pobres de entre los pobres cuenten con protección. Las personas, por ejemplo, que reciben una remuneración por debajo del umbral de la pobreza. Esto me lleva a mencionar el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo y que es importante no dejar a nadie a la saga ahora que entramos en el futuro del trabajo. Con eso presente, ¿cómo podemos garantizar que el contrato social permanezca intacto, sobre todo en un mundo caracterizado por la pobreza, por las desigualdades crecientes, uno de los temas planteados por el director general, y un mundo en el que hay profundas transformaciones en el mundo del trabajo? ¿Cómo podemos cerciorarnos de que no estamos dejando a nadie a la saga? Bueno, creo que hemos encontrado aquí a una ministra ejemplar para la declaración del centenario, porque cuando uno piensa en la realidad entre el informe de la comisión y también la iniciativa del centenario, estaban respondiendo a eso, a que el sector, a que el contrato social se había roto. En todos los continentes del mundo hay personas que han salido a las calles y muchos dicen que eso se debe a que tienen temor, pero este temor ha ido más allá. Ahora se trata de una verdadera rabia. Hemos estado hablando desde hace muchos años acerca de esta era de la rabia, pero lo que ahora se está viendo en tiempo real es qué es eso realmente. Ahora, si presentamos la declaración de la OIT del centenario, esto nos ayudará con mucho a consolidar y a renovar el contrato social. Lo que acaba de describir la señora ministra son elementos clave. Si examinamos dichos elementos, veremos que primero el piso de la protección laboral debe extenderse a todos los ciudadanos, a todos, jóvenes, mayores. Y Roberto dijo que el 60% de los trabajadores del mundo trabajan en el sector informal. ¿Cómo es posible? Esto quiere decir que los gobiernos no están regulando el mundo laboral. Entonces, si colocamos un piso de protección en el mundo, tenemos protección de derechos fundamentales, seguridad en el trabajo, un salario mínimo y, por supuesto, un número máximo de horas de trabajo. Y así tenemos una dignidad básica de trabajo aparejada a la protección social universal y con eso tenemos un cimiento sólido para las personas y para la economía. Si a partir de ahí tomamos otros pilares y los examinamos, por ejemplo, el programa transformador para la mujer, veremos que se busca reinvertir en la economía del cuidado, por ejemplo, parte del piso de protección social, parte del trabajo decente y que se requiere, por supuesto, ese piso de protección social y la protección, que es muy importante. Cuando hablamos de las transiciones, es importante hablar de las transiciones justas. Las necesitamos, pero necesitamos mucho más que eso porque todas las industrias tienen que transformarse, pero cada empleador tendrá que transformarse, ya sea por motivos climáticos o por motivos tecnológicos del futuro. Esto requiere que sean vigilantes y no dejen a nadie a la saga, eso por un lado, pero el resto es muy sencillo porque ya disponemos de muchas cosas. Por un lado, la protección social, por el otro, los pisos de protección. Los sindicatos podemos tratar de negociar para que haya una parte importante de la productividad que se reparta equitativamente. Y todo esto tiene un peso significativo en el debate de los ODS, porque sabemos que si llegamos tarde, o más bien, si tenemos el objetivo número 8, que es muy importante, se tiene que tener en cuenta. Y ahora el objetivo, el ODS 1, 1.3, que es fundamental también. Podemos preguntarnos qué es lo que falta, la voluntad política, que es lo fundamental, y si nos interesa el trabajo decente y la democracia, pues tendremos que obtener una respuesta de este tipo. Aquí hay tres ministros aquí presentes el día de hoy, y nos han dicho exactamente lo que quería yo escuchar, y eso ya me hace pensar que esta semana va a redundar en resultados positivos. Tratemos de tener en cuenta todos esos elementos. Cuando uno oye a Finlandia, y creo que hay más o menos unos cuatro países en el mundo que hablan de bienestar, y que la democracia representa el bienestar, independientemente de la terminología que se utilice, todo esto ayuda a las personas. Me parece que Canadá, Finlandia, Islandia, bueno, Malta también hasta cierto punto, que es un pequeño país que está cambiando, pero creo que todos tienen que inspirarse de estos países, porque es importante que haya confianza en los líderes políticos sobre la base de esas garantías, si queremos ver una economía estable y un futuro pacífico en el que todos podamos cohabitar. Gracias. La moderadora, muchas gracias. Y volviendo a este contrato social, que forma parte de la confianza, y cuando no hay confianza, pues vemos que una transición pasa por el temor, pero usted lo acaba de mencionar, que estamos en la era de la rabia. Bien, hemos hablado a largo y atendido como los pisos de protección social. Ahora quisiera volver al señor Roberto Suárez Santos y referirme a la perspectiva de los pisos de protección social. Le quiero preguntar cuál es la función de las empresas para lograr estos pisos de protección social y verificar que estén adaptados al contexto de cada uno de sus países respectivos. Respuesta bien, el concepto de los pisos de protección social, que se moduló en el año 2012, fue el resultado de una revolución. Como lo ha dicho Guy Ryder, es el resultado de una serie de normas. Nosotros en la comunidad empresarial, y voy a ser muy sincero con usted, no somos tan entusiastas con respecto al grado de impacto de todas estas normas. Y hasta cierto punto, la idea de contar con un elemento básico que deba impulsar el futuro del trabajo es un elemento que estaba en el año 2012. La señora Mina Mohamed lo dijo claramente. Esto significa contar primero con una visión. En segundo lugar, una manera de pensar. Y en tercer lugar, una alianza o asociación. Cuando hablo de una manera de pensar, quisiera señalar a su atención la necesidad de ser responsables, la necesidad de tener una actitud responsable. Y ahora quiero repetir algo que me parece importante. En este debate es fundamental que lo entablemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Primero, el tema de la sostenibilidad. Muchos piensan que la sostenibilidad tiene que debatirse solamente en las economías desarrolladas. Y es verdad, porque en muchas economías desarrolladas, el 37%, incluso el 40% de la población tendrá más de 65 años en el año 2050, cosa que nos asusta mucho. Pero esto va más allá también de las economías desarrolladas. También afecta a las economías en desarrollo, incluidos aquellos países que actualmente pueden disfrutar de esa bonificación, de ese bono que representan los jóvenes. Ellos también van a tener problemas. Por ejemplo, países que pasan de 50 a 100 millones en un periodo muy, muy corto de tiempo. Si ellos no aumentan la productividad, y aquí lo que queremos es promover esa estrategia de productividad, pues esos países no podrán hacer frente a esas dificultades. Ese es el futuro de la protección social y este es un debate que necesitamos. Ahora, paso a un segundo elemento, que es un debate que actualmente entablamos los empleadores. Se trata de las nuevas realidades del trabajo. Todavía no disponemos de cifras consolidadas acerca de cómo esto ha estado evolucionando, si es que hay más empleados autónomos, independientes, etcétera. Pero estamos empezando a percibir y a ver una tendencia. Ahora necesitamos decir en qué medida el sistema de protección social tiene que adaptarse a esta situación. Les decía que este es un debate de mucha actualidad también para nosotros los empleadores, porque constituye una inversión, pero también entraña un costo. El tercer elemento de debate importante que tenemos que entablar es algo que lo dijo la representante del gobierno de Sudáfrica. Muchos de los programas que tenemos actualmente no están tan orientados al empleo. Algunos gobiernos, y lo voy a decir muy abiertamente, muchos gobiernos tienen dificultades para medir el impacto, que es una tarea difícil, peleaguda, porque requiere mucho costo. Es muy costoso. Y a veces los resultados no resultan fáciles de asumir desde el punto de vista político, pero es algo que tenemos que hacer, porque de otra manera no podemos crear y construir para el futuro de manera sostenible. Y ahora es fundamental que la transición se realice con mayor rapidez que en el pasado y los planes y programas de protección social tendrán que desempeñar una función más importante para ayudar a las personas a pasar por esa transición. Por último, el debate sobre la informalidad y la protección social. El debate a veces se piensa que simplemente pretende que la protección social pase al sector informal. De eso no se trata. Se trata de cómo utilizar la protección social para promover la transición de la informalidad hacia el sector formal. Lo que se quiere es ayudar a las personas que actualmente trabajan en el sector informal a que pasen al sector formal. No es un debate fácil, pero es fundamental. Lo necesitamos. Gracias. La moderadora, muchas gracias por haber reiterado esos tres puntos de debate que en su opinión merecen mayor atención, porque empezamos diciendo que si queremos cambiar cierta manera de pensar, tenemos que hacerlo implicándonos unos con otros y permitiendo que el debate salga a la superficie. Al hacerlo, tenemos que tener muy presente que debe haber un equilibrio entre derechos y responsabilidades y que no tenemos que decantarnos por uno o por otro. Usted ha pedido que haya un debate sobre la sostenibilidad que preocupa muchísimo a las empresas de todo el mundo. Usted ha pedido que haya un debate sobre la protección social en el contexto de las nuevas realidades, en el futuro del trabajo. ¿Y qué forma va a revestir ese punto y la protección social del futuro? Usted ha pedido también que haya un debate acerca de los programas orientados al empleo. Hemos escuchado el ejemplo de Sudáfrica, pero en el próximo grupo de debate, creo que hasta cierto punto conseguiremos referirnos a este cuarto debate que usted ha pedido. Me refiero a la idea de cómo la protección social puede desempeñar una función en la transición del sector informal al sector formal. Creo que muchos de estos debates van a conseguir reflejarse en los debates que entablaremos esta semana. Muchísimas gracias por haber reiterado estos puntos, porque deja claro que si lo que queremos es entablar un verdadero debate auténtico, todos estos temas tenemos que tenerlos muy presentes en todas las partes interesadas. Y ahora, al acercarnos al final de este debate, vuelvo a hacer una pregunta a la señora Zayla Ruth, ministra de Finlandia. Ahora estamos hablando acerca del futuro y yo quisiera plantearle a usted un nuevo plazo. Hablemos de 70 años hacia el futuro. Tal vez el punto focal de la protección social en Finlandia fue la transición tras un periodo de guerra al periodo de posguerra. ¿Qué diría usted que es la función actual de la protección social en su contexto en concreto el día de hoy? Gracias. Respuesta. Creo que, como lo dijo alguien, y ahora no me acuerdo quién fue, tenemos que tratar de actuar antes de que aparezcan los problemas. Y yo creo que el desafío que tenemos hoy en día es que tenemos que reformular nuestro sistema antes de que nos encontremos en serias dificultades. Esto se refiere a la transición, por supuesto, pero desde un punto de vista un poco distinto del de la transición del sector informal al formal. Aquí se trata de debatir acerca de que desde el punto de vista jurídico se ve a las personas o como trabajadores o como empresarios. Es importante que examinemos la zona gris que existe entre ellos. Me refiero a la economía de las plataformas, de los trabajos en base a las plataformas, etcétera. Esas son algunas preguntas clave que estamos tratando de responder ahora para ver cómo hemos de lidiar con nuestros sistemas de protección social y cerciorarnos que se proteja a las personas, incluso cuando a ojos de la ley no se los ve como emprendedores o como trabajadores. El problema del sistema de seguridad social finlandés y los planes que tenemos actualmente es que son tan complejos y tenemos tanta protección y tan pocos beneficios y tan pocos sistemas que las personas realmente no pueden alcanzar sus derechos porque no saben cuáles son los beneficios que supuestamente tienen que recibir. Y queda pues esta idea subyacente debajo de este sistema relativo a una especie de trayectoria normal. Uno primero estudia, trabaja, se reproduce, trabaja, a veces está enfermo, luego vuelve a trabajar, a lo mejor después pasa por un periodo de desempleo, vuelve a trabajar y luego accede a la jubilación. Hay diferentes beneficios para todas las fases de la vida de uno en las que no está trabajando. Pero nosotros sabemos que las cosas no funcionan así. Las personas estudian, luego trabajan, luego tienen hijos y todo eso lo hacen al mismo tiempo. O sea que el sistema es un sistema en el que muchas personas a veces caen por las grietas de todos los planes que existen hoy en día debido a la complejidad del mismo. También tenemos el problema de conectar los servicios con las prestaciones. A veces hay momentos en los que las personas están perdidas en el sistema. Yo participé en un evento relativo a la experiencia de las personas en la pobreza y una señora decía que ella tiene el sentimiento de tener una brújula, pero que no tiene el mapa. Necesita un mapa para poder encontrar el camino, la salida de ese sistema tan complejo. Otro punto importante es que a veces las personas se salen de la protección cuando no son empresarios o trabajadores. Tenemos un sistema, es necesario que tengamos un sistema muy sólido y firme de coordinación tripartita entre empleadores y trabajadores. Y nosotros no tenemos, por ejemplo, unos salarios mínimos, pero sí tenemos acuerdos o convenios colectivos muy amplios. Y cada vez hay más personas que no se encuentran abarcadas por estos convenios colectivos. De modo que creo que tenemos que encontrar una solución a todo esto, todos juntos con los interlocutores sociales, pero también a más amplio nivel, incluyendo la sociedad civil, si es que queremos que todos se comprometan con ese nuevo sistema que estamos tratando de generar hoy en día. Tratamos de poner en marcha todo este plan y esperamos que se corone con éxito, pero solamente en dos periodos del Parlamento. Estamos planificando trabajar con esto durante ocho años. Y yo creo que cuando el gobierno cambie, tal vez haya dificultades, porque no sabemos después de cuatro años qué tipo de gobierno tome las riendas. Entonces, tenemos que comprometernos con esta labor. Ya veremos si tendremos tanto éxito como después de la guerra. La moderadora. Bueno, la realidad es muy distinta, porque la realidad de hoy es distinta de la de hace 70 años, pero sí que existe una ventana de oportunidad a la que usted ha aludido. Y es importante también que comprendamos lo que usted ha dicho. Es decir, que tenemos que ver cuál es la protección social en la zona gris, porque ese espacio gris puede que sea un espacio de trabajo de plataformas, pero también puede que salga de ese espacio tradicional que todos conocemos. Usted también ha dicho que hay que dar un mapa a las personas. Cuando las cuestiones son complejas, las personas pueden caerse por las grietas, las fisuras del sistema. Entonces, hay que darles un mapa a estas personas para que puedan navegar por este sistema cada vez más complejo. A veces, lo simple resulta difícil. Tenemos que encontrar la manera de capear por esa complejidad. Y ahora, muy brevemente, quiero hacer otra pregunta a la viceministra de Sudáfrica. Señora, Sudáfrica tiene un plan ambicioso para respaldar una transición ecológica justa, equitativa. ¿Puede compartir con nosotros, por favor, qué es lo que ha previsto Sudáfrica para utilizar la protección social y facilitar esta transición en concreto? Muchas gracias. Como ustedes saben, Sudáfrica está pasando por una transformación económica de gran envergadura. La OIT ha dado en llamar a esto no dejar a nadie a la saga para poder estar en condiciones de hacer frente a las desigualdades sociales que actualmente aquejan a nuestro país. Nuestro país se encuentra en un proceso de modificar una serie de leyes para incluir prestaciones para los trabajadores domésticos. Queremos incorporarlos en el fondo de compensación, en el fondo de seguros de desempleo, porque antes no estaban cubiertos. Pero por encima de todo esto, estos son algunos de los ejemplos en los que estamos trabajando actualmente y pensamos todavía que hay un margen de mejora. A principios de este año, en enero o febrero, nuestro país aprobó una legislación que se ocupa de un salario mínimo a nivel nacional. Recuerden que hablé de la pobreza, del desempleo y la desigualdad. Hemos aprobado una legislación que incluye un salario mínimo para que las personas que no reciben ningún ingreso, bueno, algunos empleadores les pagan a sus empleados en especie, no necesariamente en efectivo, ya sea les proporcionan alimento o les proporcionan alojamiento. Pero este es un delito y nuestro departamento trata de que se cumpla la ley. Nos hemos dado cuenta que eso es un delito porque no se está acatando este salario mínimo vital a nivel nacional. Y cuando alguien no cumple esta ley, pues puede tener que pagar multas o incluso ir a la cárcel. Esto es lo que tratamos de aplicar y creo que es lo correcto que un país tiene que hacer. Pero más allá de todo eso, también se ha indicado que la protección social es uno de los elementos claves que tienen que ser utilizados para proporcionar protección a nuestros trabajadores, ayudarles para que hagan frente a los numerosos desafíos que trae consigo la Cuarta Revolución Industrial. Finlandia lo dijo anteriormente, dijo que tenemos que darles una suerte de certidumbre a nuestro pueblo para que sepan navegar por todo el sistema. Tenemos que darle seguridad. El gobierno tiene que aportarle seguridad. Entonces, concuerdo con lo dicho por Finlandia, pero también indicamos anteriormente que esto forma parte de nuestra responsabilidad colectiva. y el diálogo social, en nuestra opinión, es una de las principales herramientas que podemos utilizar de forma efectiva para asesorarnos que estamos trabajando todos juntos, no necesariamente a nivel individual como países separados, sino también a nivel regional e internacional para hacer frente a esta transición justa, equitativa. Es importante que esto se eleve a nivel mundial, como lo dijo también el señor Suárez antes. En Sudáfrica estamos tratando de mitigar todos estos temas y al mismo tiempo estamos señalando que en Sudáfrica utilizamos una energía basada en el carbón. Ahora se está debatiendo acerca de cómo podemos utilizar otro tipo de recursos más verdes, por así llamarlos. Imagínense entonces ustedes el temor de los trabajadores que trabajan en esa industria. El hecho de que en Sudáfrica el carbón sea un empleador de miles de miles de personas y como Sudáfrica es un país productor del carbón, el carbón que actualmente tenemos en nuestras reservas nos permite sobrevivir con ese carbón por lo menos 100 años más. Entonces las personas que trabajan en el sector del carbón tienen mucho temor hacia el futuro. Entonces los países cuando buscan maneras innovadoras de limpiar ese carbón que producen para poder hacer frente a las dificultades y amenazas de las emisiones de carbono, por ejemplo, nos tienen que llevar a pensar cómo mitigar, cómo equilibrar ambas cosas. No podemos simplemente un día levantarnos y decir que vamos a cerrar esas producciones de carbón. No, tenemos que trabajar también a nivel internacional y ceñirnos a los convenios que hemos suscrito en calidad de país a nivel internacional. Somos una economía emergente, somos un país en desarrollo, pero poco a poco, pero con paso firme, nos estamos acercando a ese objetivo. Este no es un debate fácil que podemos entablar en nuestro país. Las transiciones traen aparejados sus propios desafíos y nosotros tenemos que examinar nuestras propias circunstancias, las de nuestro país cuando entablamos este debate y pasamos por este momento para determinar qué es lo que redundará en beneficio para nuestro pueblo, qué es lo mejor para nuestro pueblo y al mismo tiempo no perder de vista las necesidades que ellos tienen. Gracias, la moderadora. Muchas gracias a la viceministra. Con este ejemplo que usted ha dado del carbón en Sudáfrica, ha destacado que es importante que las decisiones sean apropiadas a nivel nacional, pero al mismo tiempo usted se ha referido a que cuando hay voluntad política, ese viaje hacia cumplir con las normas internacionales es un viaje que tarde o temprano va a ocurrir, pero tenemos que censurarnos de hacer frente a todas las complejidades que tienen los países. Gracias por ese ejemplo tan específico. Y ahora la última pregunta que voy a formular ahora que llegamos a la conclusión de nuestro debate, la voy a formular nuevamente al señor director. Hemos entablado un debate bastante sólido. Ha habido contribuciones interesantísimas, algunas suscitan un debate que todavía no se ha entablado, otras han dicho que hay que centrarse en el contexto, pero lo que estamos escuchando de manera congruente es que la protección social necesita inversiones. Hemos escuchado algunos ejemplos concretos de cómo esas inversiones han dado resultados tangibles. Han dicho muchos que esta es una aventura, un viaje que se está entablando. Como lo ha dicho, Sudáfrica es un viaje que tiene que alinearse con los cambios y adaptarse. La pregunta que quiero formularle es ¿cuáles serían sus recomendaciones para el futuro de la protección social? Respuesta. Muchísimas gracias. Creo que este debate ha sido realmente muy interesante y usted ha puesto el dedo ahí donde tiene que estar. Es decir, ¿a dónde vamos a avanzar? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente a medida que encaramos el futuro de la protección social? Tratemos de imaginarnos cómo sería nuestro debate en un mundo del trabajo que no cambiase. El mundo del trabajo permanezca mañana como lo era ayer. Simplemente nos alentaríamos unos a otros a intensificar los esfuerzos de decenios atrás para mejorar lo adecuado de la protección social. Sería una conversación relativamente sencilla. Pero aquí de lo que se trata es de que nos estamos reuniendo y conversando en un momento y ha adaptado, aceptado por todos, estamos viviendo en un momento de cambios transformadores, cambios rápidos, profundos y a nivel mundial, lo cual requiere que empecemos a reflexionar de manera un poco más creativa acerca del futuro de la protección social. La primera pregunta es, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está trayendo este cambio? Muchos de los oradores han aludido a algunos de los mega impulsores del cambio. Por supuesto, las nuevas tecnologías, todo el mundo habla de ellas. También tenemos al cambio climático y qué es lo que tenemos que hacer para mitigar y detener este cambio. Pero también se trata de cambios demográficos. Las sociedades envejecen y coexisten en muchos lugares del mundo. Es una cuestión de mundialización. Ahora hay problemas distintos de los de hace 50 años y yo creo que tenemos que incluir en la ecuación otro factor el de que hay un cambio de las preferencias sociales porque las personas hoy en día organizan su vida laboral de manera muy distinta del pasado. Las familias también se organizan de manera distinta que en el pasado. Ahora se vive de manera distinta. ¿Y qué significa esto para la protección social? Pues que tal vez en el futuro necesitemos un mercado laboral cada vez más diversificado, diferentes maneras de trabajo y hemos de asesorarnos que todas esas formas de trabajo independientemente de sus contratos, de sus aspectos contractuales o la protección, lo que queremos es que se cuente con una igualdad de condiciones. La viceministra de Sudáfrica nos lo acaba de recordar. Hay transformaciones de gran envergadura en el mundo laboral y también para dar respuesta al cambio climático, por supuesto. Se prefiere que las personas naveguen por esas transiciones y creo que la protección social tiene que formar parte de ese viaje. A veces utilizo entre comillas una protección social excesivamente generosa. Es como una pausa en el cambio, retrasa la adaptabilidad. Bueno, admito que si los sistemas son eficientes y están bien diseñados, pues de alguna manera ayudan, alimentan el engranaje para que todo avance mejor. Probablemente la protección social de hoy sea mucho más importante que en el pasado porque las cosas cambian muchísimo. No estamos en tiempos estáticos. Segundo punto, la interrelación entre la protección social y otros objetivos que buscamos en el mundo del trabajo. Como Roberto lo dijo cuando mencionó las cuatro conversaciones que es fundamental entablar aquí, tenemos que recordar que el mundo real es todo un lío y que estas conversaciones están interrelacionadas entre sí. ¿Cómo podemos garantizar que la protección social y el acceso al empleo, que ambos son objetivos legítimos del programa de trabajo decente, se puedan alinear? ¿Cómo podemos sacar los puntos en común? No es tan sencillo como parece porque todos quisiéramos que el sistema de protección social ayude a las personas a acceder al mercado laboral y al trabajo decente. Pero a pesar de eso vemos que hay personas que hacen frente a ese desafío y que llegan a conclusiones muy distintas. Sí, se escucha a los gobiernos del mundo y a muchos miembros de la OIT decir, pues bien, tenemos que ser un poco más estrictos con la protección social para que las personas entren en el mercado laboral. Eso se escucha decir, mientras que otros dicen que el camino para seguir es que la protección social tiene que ser más eficaz para ayudar a esas personas. Todo eso merece reflexión. Tenemos que debatir en esos debates difíciles, complejos, desordenados para encontrar cuál es la respuesta idónea a la sostenibilidad de nuestros sistemas de protección social. Yo creo que la mejor receta para la sostenibilidad es el pleno empleo. El ODS 8, si lo conseguimos cumplir, también lo más probable es que consigamos el ODS 1.3. Muchos podrán decir que es mejor recortar los beneficios porque no podemos darnos el lujo de ese nivel de protección social. Son debates que están por venir y que espero que se entablen a lo largo de esta semana. Debates difíciles, desordenados, complejos. Y para concluir, he de decir que para tener estos debates tan difíciles, tenemos que abordar la adaptación necesaria de nuestros sistemas de protección social porque sé que estamos en un proceso de adaptación y utilizaré una imagen utilizada por otros ponentes. tengamos el mapa en una mano y la brújula en la otra porque lo que queremos aquí es tener un sistema de protección social universal exhaustivo para todos. esos son el mapa y la brújula que tienen que guiarnos. Gracias. Bueno, ahora les propongo un gran aplauso para nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y le ruego que me concedan un par de minutos más. Rápidamente quiero señalar algunos puntos fundamentales porque el equipo de protección social están anotando. Hablamos de pasar del temor a la esperanza. Hablamos de sistemas de protección social adecuados y bien diseñados. La sencillez es lo que tenemos que aspirar. Sistemas sencillos que no sean tan complejos que nos hagan perder a la gente entre las guietas. Necesitamos algo mucho más que las redes de seguridad. Tenemos que ser contextuales y mantener nuestra vista en la realidad nacional y la medida en que los sistemas de protección social se adaptan a esa realidad. Hablamos de la universalidad y es muy importante que no perdamos de vista que a medida que aumentemos el ritmo durante los últimos próximos años no lo hagamos dejando a nadie rezagado. Hablamos de que la protección social es un derecho humano. Estos son nuestros puntos iniciales. Hemos hablado de que la protección social es una inversión de alto rendimiento. Hablamos del ADN de la protección social, la universalidad, la solidaridad, lo adecuado y el carácter sostenible. Y por penúltimo lugar, necesitamos la voluntad política para lograrlo. Por lo tanto, hagámoslo de una vez por todas. Y por último, tenemos conversaciones difíciles. Aquí hubo el inicio de más dificultades, pero discusiones muy robustas. Por último, quiero decirles que vamos a tomar un par de fotografías. Invito a los ponentes para que se queden aquí en la sala un par de minutos. Vamos a tomar una fotografía. Y damas y caballeros, les ruego que vayan al pasillo de las columnas. Y esta fotografía va a ser sorprendente porque va a ser aérea. Por lo tanto, sigan a mi equipo a través de las puertas y ellos les indicarán dónde ubicarse antes de que se marchen. El almuerzo empezará a las 12 y la próxima sesión empezará puntualmente a las 2 muy puntualmente. Les ruego que estén aquí a las 14 horas y nos vemos abajo para la fotografía. Muchísimas gracias.